Muy buenas, soy Javier de Bandermanos y hoy vamos a hablar sobre qué asignaturas vamos a encontrarnos en el ciclo formativo del grado superior de Marketing y Policía. Hay que decir que las dos más importantes y quizá las más difíciles son Investigación Comercial y Política del Marketing. Empezando por Investigación Comercial, a mi gusto, es una asignatura que me parece muy importante. No quiero decir que vayas a trabajar de esto exactamente, te puedes dedicar al marketing online y demás, pero es un pilar dentro del marketing y se ven temas como por ejemplo cómo identificar un problema. En base al problema, por ejemplo, descubro que hay un grupo de gente que no le gusta consumir carne, por lo cual veo un mercado de veganos, es el problema, por ahí van los tiros. Por otro lado, también se ven técnicas para identificar si tu producto lo quiere el mercado, porque muchas veces pensamos, vale, pues yo he encontrado este problema, está de puta madre, yo lo tengo y quiero lanzar al mercado este producto para veganos. Luego resulta que lo lanzas y no lo quiere nadie, así que técnicas para antes de invertir y gastarte todo el dinero, ver si el mercado le interesa o no. Análisis estadístico, cuantitativo y cualitativo, pues entra también dentro de las técnicas, esto voy a decir que es un poco más peñazo, son de los últimos temas, a mi se me hizo un poco más pesado, pero igualmente es importante. Políticas del Marketing. Políticas del Marketing e Investigación Comercial, que es la anterior que he denominado, van bastante ligadas, se suelen, incluso a veces estamos en clase y yo decía, ¿estamos en políticas o en investigación? No me acuerdo. En políticas se ve un plan de marketing, que no es lo mismo que un plan de empresa, de hecho el plan de marketing está dentro del plan de empresa, bla, 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 bla. También hay bastantes definiciones como ya más técnicas en plan definición de producto, definición de franquicia, entre otros también se ve el método de fijación de precios, porque hay muchos métodos de fijación de precios, puede ser bien por competencia o por costes. Por competencia, un ejemplo sería McDonald's, se da cuenta que Burger King ha bajado las hamburguesas a 50 centimos y entonces dice McDonald's, pues las de un euro las tenemos que bajar a 50 centimos. Y se basa en la competencia, ¿no? Dice qué precio tiene más o menos y pues nosotros nos tenemos que adaptar. Otra puede ser basarse en los costes, por ejemplo, un agricultor de uva, este año se le ha jodido la uva y no le ha salido tanta como esperaba y tiene que ponerla más cara que el año pasado. En base a lo que le ha costado producirla, pues eso, y tienes que saber cuál es el que más te interesa y qué precio va a querer la gente y cuál no acepta y boom, boom, todo eso. El marketing digital yo creo que es mi asignatura favorita. También se diría marketing online, que está petado internet de gustos de marketing online, me cago en la leche. Pues se ve cómo hacer el e-commerce de forma básica, el funcionamiento, hacer también con las herramientas para hacer email marketing, si todos esos emails de publicidad que os llegan, pues también se enseña cómo hacer eso. Tipos de usuarios que hay en la red, porque un usuario... están los que consumen contenido pero no lo comparten, los que consumen contenido lo comparten, los que consumen contenido lo comparten y aparte crean contenido. Y ver los tipos de usuarios y ver en base a lo que tú tienes, a cuál es atacar y qué te interesa. Por cierto, no lo había dicho, son seis asignaturas las que hay y vamos ya a la cuarta. Gestión económica y financiera de la empresa. Vamos a ver cómo hacer un plan de empresa. Esto es pesado, todo hay que decirlo, es interesante pero pesado a la vez y de hecho el trabajo a fin de curso se basa en eso más o menos. Los tipos de impuestos que hay, bien IRPF, IVA, en general, entra un poco ya en más términos legales y también entra algo de contabilidad, balances y demás. Luego tenemos inglés. Me atrevería a decir que si tienes marketing y un nivel de inglés decentemente alto, tienes 90% de su grado de un puesto de trabajo. Así que ya os he dicho bastante. ¿Qué os voy a decir? Todo el mundo está diciendo siempre que inglés es muy importante, muy importante. Te voy a decir lo mismo. No te voy a decir algo que... Yo soy penoso con el inglés y al entrar al módulo de marketing y publicidad, la verdad que estoy... He despertado más motivación por aprender inglés, cosa que en la ESO nunca lo había conseguido. Así que yo qué sé. El nivel se puede llevar. Yo era alguien que suspendía inglés y ahora lo estoy llevando y todo muy guay. Y finalmente, Fall, perdonadme que lo diga, pero de esta asignatura no voy a hablar porque ya la hablé en el vídeo del grado medio. Es una asignatura básicamente para que no te estafen a la hora de que te contraten en el mundo laboral. Suele ser... La mayoría de la gente la aburre. Es interesante, pero también depende cómo te la den y todo el rollo. Sabéis que depende del profesor. Cada asignatura es un mundo. Así que nada, espero que os haya gustado a... Más que gustar, ha ayudado a saber qué asignaturas hay dentro del primer año del curso de marketing y publicidad. Cuando ocurre el segundo, ya os comento algo. En teoría, el primer año es más teórico y el segundo más práctico. Así que... Nada. Si estás interesado en saber más, hay un tercer vídeo en el cual voy a dar contenido adicional que yo personalmente me ha costado trabajo averiguar, encontrar y cursar y darme la cuenta gastándome dinero de qué merece la pena y qué no merece la pena sobre cursos en internet. Ya salí 200.000. Voy a hacer una selección de los que considero más importantes y que van a hacer que destaques a la hora de encontrar trabajo y te elijan a ti y no a otra persona o que vayas a trabajar y te sientas competente porque algo que te pasa cuando cursas cualquier carrera, incluso, te das cuenta de que vas a hacer las prácticas y dices, hostia, he dado un montón de teoría, pero ahora a la hora de hacerlo tienes miedo, incertidumbre. Así que nada, dejaré por aquí el tercer vídeo y ya sabéis, familia. Muchísimas gracias, likecito si te ha servido de ayuda y espero que tengas un día genial. Nos vemos.